¡Suscríbete al canal! Hoy la programación se extenderá hasta las 6 de la tarde en las canchas de la Unidad Deportiva de Belén. Es totalmente gratis la entrada y esperamos la presencia de toda la gente que es aficionada al voleibol y alumnos aficionados que vienen esta disciplina tan hermosa. En otro lado, mañana en el Estadio Alfonso Galvis se realizará el Grand Prix Internacional Jimena Restrepo. En la cita atlética competirán deportistas de 11 países. La programación iniciará a las 1 y 30 de la tarde. Este fin de semana en el Polígono Municipal de Guarne se realizará la tercera válida nacional de pistolas. El evento avalado por la Federación Colombiana de Tiro y Casa Deportiva tendrá programación hasta el lunes festivo.